Pero se parece a la otra en el sentido de como ya no se puede hacer una épica de guerras porque las guerras que hay hoy en día son mercantiles, no tienen un fundamento heroico por muchos héroes que puedan morir en una guerra actual en Irak por intereses que no voy a decir de quién, para que no te censuren No, si quien me quiera censurar me va a censurar por, yo que sé, por cualquier cosa por comer chocolate, que no sé si se ha dado cuenta hoy alguien de que lo hemos hecho ¿Y cómo se llama lo que hemos comido de Cuenca? ¿Cómo se llama? El alajú Hostia, pues creo que es torta de alajú Torta de alajú, eso es lo que acabamos de probar hoy y ha sido nuestro mayor descubrimiento Hemos sido como los rodrigos de Triana de la gastronomía conquense Vaya, con lo cerca que está y lo poco que conocemos Bueno, cerca, no se vaya a creer la gente que estamos en... Bueno, no estamos cerca de... De Cuenca Bueno, estamos cerca de Cuenca Estamos más cerca de Cuenca que de Nueva York En el siglo XXI estamos cerca Venga, sí Bueno... Andando o no, pero... Andando o no, pues... La... Los finiquitos de este programa siempre son tops Pero antes de tu top voy a preguntarte algo Voy a preguntarte también algo de top, pero de forma objetiva De forma objetiva, ¿cuál sería el poema de la Edad Media? Ya que hemos dicho que luego ya a partir del reconocimiento ya no funciona esta premisa ¿Cuál sería el poema épico de la Edad Media? Más parecido a Homero Para que la gente que a lo mejor ha seguido nuestro programa O que sea... ¿La Eliada o la Odisea? Si quiere de los dos Si son distintas respuestas Si la gente está enganchada a nuestro programa Sí Esta pregunta... Sería muy preocupante Pero si hay alguien enganchado a nuestro programa Y diga, ah, pues a mí me ha gustado Homero ¿Qué puedo leer yo así de la época medieval Que me recuerde a... ¿Qué es lo que más me puede recordar a la Eliada o a la Odisea? O por separado, claro ¿Qué me puede recordar más a la Eliada o qué me puede recordar más a la Odisea? Hay un gran problema y es la... La facilidad de adquirir esta obra, ¿vale? Eso es un hándicap Pero bueno, pero por decir el nombre no... Yo, mira, el cantar que he dicho de Saiznes Sí Y solamente me he leído un resumen Sí No puedo citar el libro, no me acuerdo Pero era de Menéndez Pidal Y... Y en él Puedo asegurar que... Bueno, ese conflicto de dos civilizaciones En el que La princesa de una Se va... Se casa con el príncipe Con un príncipe de la otra Pero los hermanos quieren ir a... Como a rescatarla O a vengarse Ahí hay un cierto parecido Y luego hay una extensión Sí Luego hay una extensión Además por medio hay un río Que en el libro No sé si aparece nombrado Pero tenés toda la pinta de que es el Rhin Sí Porque estamos hablando de Sajones Hermanos Y franceses Francos, a la izquierda Entonces Estaríamos hablando del Rhin Pues... Del Rhin sin G No es que se vayan a pegar ahí Con un Rhin de goceo Y sobre la zona de Alemania Fue ser palatinado Y tal Quizá esa obra Muy interesante Como la Ilíada Sí Como la Ilíada Parecido Puede ser interesante Por ese componente Erótico Sentimental Y de choque de cultura De venganza De choque de cultura Para más los Sajones Están descritos de un modo terrible No tiene nada que ver Con los Sajones de verdad ¿Y de Odisea? Quizá De la Odisea Si no hay ninguno Claro El problema de la Odisea Es que es un viaje Y ya no hay épica de viaje Hay época De conquista De un héroe Podríamos hablar De los propios Lucíadas Es como Como... Bueno, no No podríamos hablar De Lucíadas Como... Podríamos hablar Voy a confesar Voy a confesar Que no me he leído La Dragontea De Lúpez de Vega Pero La Dragontea De Lúpez de Vega Va sobre Francis Drake Un pirata británico Pagado por la reina De Inglaterra Que... Isabel I Si no me equivoco Sí, sí No, es imposible Sí, sí, es posible Es muy posible Yo creo que era ella Sí, sí, sí Además ayer lo escuché En una charla Así que... Pues posiblemente Aunque sea desde el punto de vista Del enemigo De Francis Drake Que el amor a los españoles Pero es un canto épico Sobre él Y no deja de ser un pirata Y el que hablará Sobre sus hazañas marítimas Bueno, no es lo mismo Quizás se acerca más A la odisea El tema de las peregrinaciones Que también hay obras De peregrinaciones Pero no hay épica Como tal Es curioso como Es curioso como Habiendo Emprendido tantos viajes Como el de Colón Como el de Como la conquista de México Habiendo emprendido Tantas empresas Valga la redundancia Épica No se haya hecho eco Esto en una epopeya nacional A la altura de Virgilio Si hay que recuerdo No sé si recuerdas Un poema que había Sobre Cristóbal Colón Era... Sí, la colombiada Hay dos Una es la colombiada Y la otra La colombiada Es una cumbia, ¿no? Y otra tiene otro nombre Pero es cierto, ¿eh? Y los tengo, ¿no? Los tengo Los tiene tanto el pisado Pero está Los tengo en una literatura Literalía En el epílogo En el drama satírico De esta trilogía Hablaremos de la epopeya De Cristóbal Colón Y tal Bueno, venga Ya tengo el tema Para leer Top 5 Top 5 De tus favoritas obras épicas De la Edad Media Y con esto cerramos Bueno Ya te he dicho Que solo hay dos Pues entonces vamos a quedarnos Con las dos que hay No, hombre, no Dos españolas, dices No, yo digo De la Edad Media O sea, contando Los nivellongos Veo Wolf Y demás A mí Veo Wolf Que no hemos hablado De la épica bizantina Pero bueno Y ahí ya sí que dominamos poco La verdad Pero existe Existir existe Gracias por la información Que les conocía Existir existe Pero no puedo hablar Una casi nada de ello Bueno, otro día Prepártelo Venga A ver Yo mi top 5 Yo voy a decir Que Veo Wolf Me gusta mucho Pero también porque he aprendido Porque si te lo lees solamente a secas A lo mejor No te convence tanto Pero está claro Que Si lo lees con las notas De Tolkien Que él leía Que él utilizaba en clase Para explicar el Veo Wolf Descubres Un universo De la épica Increíble Y profundísimo Entonces yo Veo Wolf Quizás Seguidos con esas notas De Tolkien Acompañándolas con ellos Pondría Al Veo Wolf Quizás en primer lugar Es que Tolkien Siempre es lo mejor A todos A todos Es más Bueno A ver La EDA Lo voy a poner en segundo lugar Es muy heterogénea Pero a mí la EDA Me sirvió muchísimo Para Para disfrutar De Qué sabían Y cómo escribían Los pikingos Sí ¿Vale? Porque Es una cosa Que se desconoce Y a mí La EDA mayor O poética Lo disfruté Viendo como Thor Hacía cosas Lo que bueno Eso no sé Y pido Más mitología Pero Pero bueno En la parte legendaria Y luego se liaba Con el Zapataqui Me gusta Pero lo cual Es terrible Bueno La parte legendaria Vamos a dejarlo ahí La parte legendaria Sobre todo La parte De Sigurd Y Gudrun Sí Que todo alguien Vuelve a escribir En verso literario Inglés Correcto Llamamos con ¿No? Sí Los nivel 1 Los dejo para el quinto lugar Vale Porque Me gusta Pero me lo leí Después de la EDA Poética Y me dejó Un poco Frío Frío Sí Entonces 3 y 4 Estaba Mira Tengo uno que no me he leído Pero lo voy a poner antes Que los nivel 1 Porque lo voy a disfrutar muchísimo Se llama El poema es Valder Valder de Aquitania Bueno A ver Hay un personaje Es que esto es como un ciclo gótico también Dentro de esos ciclos góticos que hablaba Valderé Sí En el anglosajón Es un poema anglosajón Que trata sobre un visigodo Sí O sobre un godo O otro que Que podría haber salido antes Claro Pero es que Entonces Este poema Yo no me lo he leído Lo estoy buscando Existe Hay un poema Que viene De la misma fuente En latín Pero claro Es que en latín Ese poema ya cambia Ya pierde de épica Es más culto Es como más Grecia Entonces Pero eso lo pondría yo En el tercer lugar Por las ansias que tengo Valderé Valderé Es como nombre Claro Claro Es que viene de ahí Valtos el perro Estoy comentando No Aquesa es la dinastía De los visigodos Que reinan en España Y de ahí viene Báltico No lo había pensado Habría que mirar en Wikipedia Cuidado A ver qué dice De gente Todo esto lo vamos a resolver En Wikipedia No sé dónde viene El Báltico Pero a ver Los Valtos Son los Valtos Y los Amalos Los Valtos son los visigodos Los Amalos Son los Ostrogodos Bueno Con los Valtos O sea Hay un poema Que va sobre Un visigodo Que es Valter Y para mí Es como si fuese Una especie de Idealización del pueblo De la dinastía Me imagino así Sí Como los héroes fundadores De Eólogos Jutos Ión Estos los héroes Fundadores de De los pueblos griegos De los pueblos griegos Pedazos Estas cosas A ver si nuestros primos De los visigodos Van a estar En Letonia Y no lo sabemos Los países bálticos Seguramente Quedaron allí Algunos que no quisieron Seguir peregrinando Bueno y el número 4 Supongo que sería ya una española ¿No? No quería hablar de españoles Claro Porque es Como se llama utópico Pero bueno mira Voy a meter uno El poema de Fernán González Que es un poema Épico Es de clerecía Pero es de clerecía No es de jugularía Pero es épico Y hay descripciones de batallas Increíbles Y además Aparece un detalle Muy chulo Y es la compra De la Es la compra De la libertad de Castilla Por el precio De un caballo Que dice Menéndez Pidal Y ahí aparece Que dice Menéndez Pidal Que es un tema Épico Gótico Que viene Desde los más orígenes Porque Jordanes Que es un historiador Sí Un historiador Tardo Latino No es bizantino Es bizantino Él era de origen godo Sus padres Y su abuelo Pero él ya Vivía en la corte bizantina Y escribe la historia De los godos Pues ahí ya menciona Como en el origen Del pueblo godo Su libertad Porque los godos Pone que eran esclavos Y que los godos decían Que ellos habían comprado Su libertad Por el precio de un caballo De un caballo Y ese tema luego aparece En este poema Y dice Menéndez Pidal Que es un resto Que se había mantenido En el legendarium De el pueblo godo Que llega a Castilla Y habita El centro De la península ibérica Entonces esto es muy interesante Y no más que por eso Lo voy a meter ahí Entonces tenemos Número uno El El Beowulf Con las notas de Tolkien Número dos La edad La edad mayor La edad mayor Anónima Se recopila en el siglo XII Pero ahí hay poemas Que pueden venir Incluso del siglo VIII Sí, pero digo De la cultura islandesa Islandesa Tercero Hemos puesto Valdere 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 Cuarto Hemos puesto A este último Que has dicho El cuarto El poema De Fernán González Fernán González Y quinto El nivel uno Sí Bueno Y con esto Vamos a cerrar Si no Si no quieres añadir Nada más Que vamos a decir Que ha sido Bueno, quiero decir Que Fernán González Es el primer conde independiente De Castilla Es un poema muy importante En ese sentido Porque es como Castilla pertenecía al rey de León Pero a partir de entonces Sigue siendo condado Pero ya se mantiene Ya digamos que no Depende de las órdenes De reyes Por tanto De la importancia De la épica La épica surge ahí En el nacimiento De los pueblos Por tanto Esto a mis antiguos vecinos Leoneses Que no lo lean Para que no se enfaden Con Fernán González Y con Castilla No, bueno Puedes leerlo Porque De hecho Fernán González No, no Nada Es que es Es un Mi nieto O de Taranieto No recuerdo Que es el último Conde de Castilla El Infán García Que va a casarse Con una leonesa Y lo mata en el León Por rebelde Con menos razón Pero lo mata Una familia concreta No es una Confabulación Del reino de León Contra Castilla Hay una familia completa Que se quiere vengar de él Y aprovecha Que viaja A León Para casarse Con la princesa Cuando la mata Algo haría El hecho De que se fuese A casar El conde Con una princesa leonesa Ya es indicativo Del buen rollo Del intento De llevarse bien O del intento De dominar Dinásticamente Pero la prueba Está en que El siguiente Conde de Castilla Ya es rey de Castilla Y es de León Que se nos recuerda Fernando I Bueno Perdónenme los historiadores Si me equivoco Si no Que nos perdone Todo el mundo Pues nada Y que nos perdonen Por habernos pasado El tiempo En realidad Que al final No hemos pasado El tiempo Pero bueno Grata conversación Grata conversación Gratas sorpresas Las que me he llevado aquí Yo creo que Todo el mundo Hemos aprendido Cosas Sobre todo Con los modelos De épica Que se dan En la edad media Para que vean Que esto De los géneros literarios Pues se continúa Y Yo Tú has dicho que no Pero yo Animaría A alguien Que Porque yo soy Un Intento ser un romántico Yo animaría A alguien A que intentase Hacer una Una épica Actualmente Aunque estemos En unas condiciones De inferioridad Con respecto A los de aquella época Y bueno Y sin más Pues lo vamos a Primero que lo lean Claro Primero que lo lean Y luego cuando se empapen Se imbullan De ese Prurito Y de ese Fuá épico Ahí a darle Ahí Y si hay que matar Por el camino Alguna civilización Pues Claro Necesitamos argumentos Necesitamos Necesitamos Si no es de aquí De otro planeta Y si no pues Imaginaria Y si no es la Antártida Que según dicen Ahí están los Guardianes De la Tierra Plana Bueno pues Vámonos A descansar Y vamos a dejar Descansar Nuestra audiencia Bueno a nosotros Que si estamos llenos De fuá Vamos a echar Una partida Al RIS Si Vale Vamos a echar Una partida Al RIS Pero de la Tierra Media Claro De Middle Earth Así que Ahí si que hay épica Porque ahí Podemos descubrir Todo lo que sea Bueno tampoco Porque ya Tenemos que inventar Bueno da igual Que nada Que lo pasen bien Hasta la próxima Escucha Adiós 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 Gracias por ver el video